Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Eletre y como dice aquí el título, un SUV eléctrico para la nueva era en Head Health bueno, luego de una larga espera el primer SUV de Lotus ya es una realidad, poseerá una mecánica eléctrica con una potencia de 600 CV y 600 kilómetros como autonomía y lo último en tecnología y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, la nueva era de la legendaria firma automotriz Lotus está en manos del gigante de la automoción chino, Geely, que trajo consigo un ambicioso plan para hacer que la compañía inglesa vuelva a ser relevante dentro del mundo automotriz un plan que ahora se consolida con el largamente anunciado SUV eléctrico de Lotus que por fin se descubre completamente bajo el nombre de Lotus Eletre el plan para esta nueva era de esta nueva etapa de Lotus comenzó con el lanzamiento del espectacular coche hipercar eléctrico que tiene 2000 CV el Edija y que completó con el último coche deportivo Diplaza con motor de combustión de la firma automotriz británica recién aterrizado en el mercado como es el Emira ahora este Lotus Eletre abre nuevos horizontes para la mítica firma automotriz de Colin Chapman que ahora posee un coche un poco más enfocado al gran público y que nuevamente como ocurrió con el Edija apuesta por una sofisticada mecánica totalmente eléctrica a la que eso sí no le faltan prestaciones que tiene como autonomía 600 kilómetros y con una potencia 600 CV bueno en cuanto a su aspecto ahora completamente al descubierto nos difiere mucho de los primeros bocetos y teasers que la marca automotriz inglesa mostró en el reciente año 2021 y que muestra una mirada mucho más agresiva y moderna con unos grupos ópticos bastante estilizados y afilados en forma de boomerang situados ya dentro en el capó y otros más convencionales escondidos en la zona de la parrilla y tomas de aire laterales justo por debajo como se puede ver en un teaser la zona baja de la parrilla es interesante por la atención al detalle que puso Lotus en el apartado aerodinámico presentando una parrilla inferior activa esta exhibe una forma de hexágono compuesto con seis pequeños triángulos que se abren o se cierran con el propósito de mejorar tanto la refrigeración de la batería como el rendimiento aerodinámico de este coche no se queda atrás en espectacularidad la vista lateral de este SUV con un diseño esbelto y afilado tanto en su parte frontal como en su posterior que no oculta que se está ante un coche que tiene como largo 5,1 metros sus faldones en color negro junto a sus enormes llantas de aleación con 23 pulgadas ayudan también a crear esa imagen más dinámica mientras que su cintura es mucho más elevada mientras aparte de eso la manija sus puertas enrasadas en la carrocería o sus espejos retrovisores digitales dan una idea del enfoque tecnológico y premium que tiene este modelo bueno, sin embargo, como ocurre en todos los coches de Lotus de esta nueva etapa de Delevija la Palma en cuanto a la espectacularidad se le lleva a la saga con un diseño bastante aerodinámico que comienza con aquella luneta posterior de caída bastante horizontal acompañada con un spoiler bastante agresivo y un corte hacia adentro que aloja unos pilotos posteriores en forma de una única y muy fina línea led horizontal acompañada del nombre de la marca y que está flanqueada por dos salidas de aire al estilo Delevija que esta vez también parecen ser funcionales en su justa medida y si alguien se preguntaba como si Vuel Lotus apostó aquí también por materiales la respuesta es que sí cada una de las piezas de color negro están acabadas con fibra de carbono mientras que los paneles de la carrocería están hechos con aluminio y tampoco falta lo último en tecnología con un sensor LIDAR desplegable en lo alto del parabrisas bueno, la sección interior también mantiene aquella sensación de automóvil venido al futuro Lotus apostó aquí por un equilibrio entre sensación premium y deportividad con una selección de acabados y calidad de materiales bastante cuidada incluyendo la fibra de carbono formas modernas para el salpicadero y los asientos disponibles con formato 2 más 2 o en un convencional 2x3 plazas un ambiente bastante tecnológico gracias a su iluminación ambiental y un puesto de conducción lleno de pantallas dos pequeñas y bastante horizontales para el conductor como tablero de mandos y el copiloto y otra enorme pantalla que tiene 15,1 pulgadas en el centro para el sistema de infoentretenimiento acompañado de la última tecnología conectividad 5G y preparado para actualizaciones futuras vía OTA bueno, los pasajeros de la parte posterior al menos en la disposición Doma 2 también podrán disfrutar de otra gran pantalla táctil en su propia consola central tampoco falta un completo arsenal de sistemas de asistencia a la conducción con control de crucero adaptativo reconocimiento de señales de tránsito alerta de tránsito cruzado asistente de cambio de carril o sistema de llamada de emergencia E.C.O.L.E. entre otros bueno bueno eso a nivel mecánico es donde llega la parte más interesante para este coche que marca una nueva etapa dentro de Lotus el protagonista es un tren motriz totalmente eléctrico compuesto por un total de dos motores uno presente en cada eje para tener como potencia total 600cb con tracción total este tren motriz se asienta sobre una nueva plataforma Electric Premium Architecture la EPA hecha de aluminio y acero de alta resistencia específicamente para coches totalmente eléctricos y que permite alojar un paquete de batería de iones de litio que tiene como capacidad 100kWh bastante plano con el que este eléctrico tendrá como autonomía homologada el WLTP 600 kilómetros y al mismo tiempo y a la vez tendrá un centro de gravedad bajo y un comportamiento dinámico a la altura de la marca automotriz Lotus con todo ello sus prestaciones también serán de infarto porque tendrá como aceleración de 0 a 100 km por hora menos 3 segundos y como velocidad máxima tendrá 260 km por hora este rendimiento y su autonomía se podrá gestionar a través de un selector con los modos Range, Tour, Sport, Off-Road individual para cargarlo rápidamente aparte posee una arquitectura de 800 voltios que permitirá obtener como autonomía 400 kilómetros con un cargador rápido de 350 kilowatts en tan solo 20 minutos aunque también se poseerá una carga más convencional de 22 kilowatts en CA según explica la mismísima Lotus este coche llegará al mercado con sus primeras entregas en el año 2023 comenzando en China y posteriormente llegando a Reino Unido y Europa esto no es una casualidad porque el nuevo Lotus L3 será el primer modelo de la firma automotriz británica en producirse en China la planta que la marca está preparando en Wuhan con una inversión de más de mil millones de euros ahí nacerán este y otros coches bajo la nueva arquitectura EPA como también adelantando un coupé con cuatro puertas del segmento E que llegará un año después conocido bajo el nombre de Lotus Type 133 y otro SUV del segmento D que se llama Type 134 que llegará al año 2025 estos coches podrán acomodar baterías que van de los 92 a los 120 kilowatts KWH como capacidad y poseerán una tecnología de carga de 800 volt que les va a permitir ofrecer velocidad de carga completamente rápidas a estos tres modelos se sumará en 2026 el esperado deportivo totalmente eléctrico desarrollado en asociación con Alpine y que este sí también se construirá también se fabricará en Head Kelly Buane con esto me despido adiós que me fuera chao